¿Qué pasa con Guillermo Gelinski? Se está realizando en la localidad de Baigorrita. Estuvieron allí en esta obra de desagües cloacales que permitirá alcanzar el 100% de la cobertura del servicio. Hasta el momento se ha ejecutado un 70% del proyecto. ¿Qué pasa con Guillermo Gelinski? De la ciudad cabecera. Luego de una tarea investigativa, el personal de la patrulla rural logró dar con los granos de maíz sustraídos y con un carro utilizado oportunamente para cometer el ilícito. Los granos se encontraban en un establecimiento rural y los imputados autores materiales del hecho son dos sujetos de General Pinto de 50 y 78 años.